Música Salí a vivir una experiencia sin iguales, salí y estuvo invitado al lanzamiento de la marca Starbucks en Medellín me vengo a encontrar con unas hermosas y deliciosas sorpresas deliciosas por el sabor del café y no se imaginan las combinaciones de café que me he tomado he tomado café con aguardiente, a mi no me gusta el aguardiente pero esto es por primera vez me he gustado tomé whisky con café, otro licor que tampoco es como de mi agrado pero a la final me estoy dando cuenta de que con café todo se arregla y a eso es a lo que le está apostando la nueva marca que ha llegado a Medellín Starbucks Medellín Starbucks ha establecido centros de apoyo a los agricultores en regiones clave de cultivo de café en América Latina y en todo el mundo para proporcionar a estos agricultores locales recursos y conocimientos que puedan ayudar a reducir sus costos de producción, reducir las plagas y enfermedades mejorar la calidad del café y aumentar el rendimiento también de este café así como hacer cumplir los objetivos de Café Practices El café no llegó a mi vida, yo llegué al café Este es mi negocio, producir café pero fuera de producir café es parte de mi corazón es mi amor producir café como lo es el de tantos otros productores de café en Colombia es nuestro trabajo y nuestro honor de allí nació nuestra relación con Estarbura hace dos años tenemos algo en común, el amor por el café el amor por la calidad del café luchamos día a día por ello y hemos tenido que cambiar pero esto se ha visto reflejado en nuestras fincas y en la misma calidad de café que producimos a eso vamos proyectados esta, como les digo, es una relación de confianza y amistad que busca felicidad y crecimiento para ambas partes espero entonces lo mejor para esta tienda o mejor dicho, para nuestra tienda porque también me siento parte de ella al haber aquí siquiera un granito de mi café buenas noches ¿Qué les puedo decir? maravilloso, gente bonita muy buenos, por supuesto café no solo café con licor para que no me vayan a malinterpretar sino por supuesto el café mochachino el típico café colombiano eso es una cosa de las que más me ha gustado y me ha impactado de esta experiencia Starbucks es una empresa que tiene como principal implemento de consumo el café colombiano no solo en Colombia sino en todo el mundo porque Starbucks es el socio o es la empresa, la marca que utiliza más café de Colombia en todo el mundo es el principal consumidor de café colombiano en el mundo hola, buenas noches Andrés mi nombre es Germán Ramírez y soy el director general para Alcea en Colombia operador de Starbucks por favor, hagamos la invitación a los medellinenses para que vengan a disfrutar Starbucks bueno, les queremos invitar a partir del día primero de septiembre orgullosamente estamos abriendo nuestra primera tienda Starbucks en Medellín estamos ubicados en la Milla de Oro en el Centro Empresarial Milla de Oro frente al Hotel Pobrado Plaza muy contentos de poder abrir nuestra primera tienda fuera de Bogotá es la tienda número 11 en Colombia y la tienda número 1000 en Latinoamérica entonces pues tenemos un granito que es poder traerle la cultura y la experiencia Starbucks que es única en el mundo a los medellinenses entonces bienvenidos a Starbucks a partir de mañana tú bueno, buenas noches mi nombre es Juan Camilo Castro soy supervisor de Starbucks Usaquén y actual Coffee Master también para la marca bueno, contanos de la experiencia o sea, que va a encontrar la gente de Medellín cuando llegue a Starbucks porque esto es pues obviamente para nosotros es absolutamente novedoso que vamos a encontrar cuando lleguemos aquí bueno, primero que todo café en 100% colombiano talento colombiano toda la tienda tanto la calidad y el encuentro humano esa espontaneidad de los partners quienes los van a atender y los van a hacer sentir en su tercer espacio como en casa y poder ser uno con ustedes con nuestros clientes y mejor dicho que se vuelvan fieles y realmente es brindar momentos y experiencias diferentes cada vez que nos visiten una invitación hacerle una invitación yo sé que lo has estado haciendo pero una invitación puntual a la gente de Medellín para que venga a Starbucks Medellín a disfrutar de esta maravilla bueno, no claramente invitadísimos invitadísimos es nuestra tienda 1000 en Latinoamérica imagínense el orgullo que van a sentir ustedes los paisas porque están en constante desarrollo y crecimiento y no, pues que mejor que tener la tienda número 1000 de Latinoamérica acá en su ciudad y bueno la número 11 en Colombia y la primera en Medellín son puros unos entonces ustedes tienen que ser clientes número uno en nuestra tienda Camilla de Oro en Medellín no, invitadísimos como les decía desde las 7 de la mañana hasta el cierre de la operación de la tienda y no, acá con los brazos abiertos y da mejor la mejor actitud muchísimas gracias y pues bueno eso habla de esa de ese compromiso que tenemos nosotros físicamente acá en Colombia desde el 2012 un par de años antes de que empezara la actividad comercial en las tiendas de Starbucks en Colombia y que desde entonces desde la ciudad de Manizales un equipo de especialistas hemos estado trabajando con los caficultores de la mano con ellos además también de con los exportadores y todos los que participan en esta cadena de valor pues para asegurarnos que vamos a tener un abasto de café de alta calidad y de esta manera poder tener poder cumplir con el compromiso tan grande que es poder presentar un café arábica de la más alta calidad y comercializado y producido de manera ética para todos nuestros clientes alrededor del mundo no solo en Colombia sino como bien decía Germán Ricardo en más de 70 países alrededor del mundo Así que bueno esta es una buena y grata sorpresa ya saben en Medellín ha abierto Starbucks ya pueden venir a disfrutarse de eso salgan porque yo ya salí hay que salir a comer a viajar a vivir así que les toca a ustedes yo ya salí ahora les toca a ustedes